vamos a hacer el acto 3 capítulo 8 pero vamos a hacer la misión de Eclipse feroz vamos a ver si haría una pasiva de no llevar a un apoyo voy a intentar llevar a un francotirador y voy a llevar a otra otra unidad no sé realmente me lo voy a jugar no voy a llevar no voy a llevar a ningún apoyo tío me la voy a jugar me la voy a jugar la pasiva la misión secundaria los locust están acumulando reservas de emulsión cerca si no las destruimos quién sabe lo que harán con ellas eliminemos el objetivo y volvamos de una pieza perfecto pues vamos a la incursión ahora mismo con 14 años tío bien después cuando ya 16 18 es cuando viene ya viene lo importante ahora mismo vive disfruta y para adelante vale vamos a ir poniéndonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a mover todo lo que podamos a ver si me puedo poner por aquí no me quedaría a la vista tío podría disparar vamos a ver los porcentajes 50% tío que cojones loco voy a hacer una locura tío me voy a quedar aquí en medio voy a disparar voy a intentar darle vale gano dos gano dos acciones vale voy a mover de nuevo hay que hacerlo con un poquito de de talento creo que no un milagro vale sí señor sí señor ha sido un milagro tío vamos a intentarlo perfecto recupero recupero todas las acciones ahora recuperamos todas las acciones tres wow tío no sé dónde ponerme compañero venga voy a poner aquí y así quizás bueno este lo puede matar creo que sí vale hemos hecho casi una buena limpia completa vale ese es el que nos preocupa le va a defensa al otro vale más defensa al cantum esta caja me da igual eh vale que vienen más eso no lo había yo precavido eso no lo había yo previsto tío eso no lo había yo previsto son muchos tío que cojones estamos haciendo aquí son muchísimos tío no sé qué estamos haciendo creo que se están excediendo con el nivel de dificultad tío eh no lo entiendo no lo entiendo tío no lo entiendo tío no entiendo qué cojones estamos haciendo tío bueno vamos a intentar vamos a hacer ahí una limpieza de dos vale puedo moverme uno me voy a mover uno voy a tirar una granadita aquí para eliminar al este como a qué te refieres algún amigo o algo guau tío qué chungo esto loco estamos jodidos eh bueno ese ese va a venir me ha pegado un escopetazo y me revienta estaba claro tío ah que había otro no me jodido tío jodido compañero voy a intentar reanimar mala suerte estamos teniendo tío creo que esta misión creo que esta misión no era la más adecuada creo que esta misión no era la más adecuada si tío claro que si si eso eso ayuda un viaje tío eso ayuda un huevo tío vamos a rezar uno del enemigo ya porque no puede ser tío estamos jodidos ahí nos van a pegar una buena una buena ahí nos van a pegar una buena tío nada tío muchas gracias loco estamos jodidos tío se pira ahora tío que manera tío que manera de reventarme compañero que manera de reventarme tío que manera de reventarme cojones voy a meterme aquí a boca voy a meterme aquí a boca jarros tío y me la voy a jugar y ya está 10% solo tío que cojones loco está tocando la moral esta misión tío está tocando la moral y este sigue yéndose tío me revienta el de atrás y ahora el cantum vendrá y me reventará o solo hacer a por culo solo hacer a por culo vale venga voy a meterme aquí pero solo 18% que cojones está pasando tío no tío porque tengo un porcentaje tan bajo tío que cojones así que tengo que hacer tío para darle a bocajarro loco no lo entiendo tío yo no lo entiendo compadre vale tío me voy a arreglar este aquí que supuestamente recuperaba la vida ¿no? este también recuperará la vida muchas gracias muchas gracias tío bueno que te han regalado cuenta a los locos vale tío lo he hecho fatal tío lo he hecho fatal lo he hecho fatal pero bueno no hay que tener prisa vamos a intentar pegarle un pequeño tiro para nosotros para nosotros ahora ejecutarlo vale no hemos podido ejecutarlo ¿cómo que te han regalado una play una play 4 pero también tienes una play 2 ¿eso cómo es loco? a ver si dicen algo de la retrocompatibilidad que tienen entre entre la play 4 y las anteriores tío que no han dicho bueno han insinuado pero no han dicho todavía nada 100% ah vale vale ahora sí aniquil a todos los enemigos pero que cojones tío esto que coño es un momento porque yo soy tonto tío esta misión va a ser imposible tío esta misión va a ser imposible es que soy tonto tío y me he ido de aquí cuando podría haber cogido esto tío lo he hecho mal tío vamos a ver si por aquí no, no hay nada ¿no? vamos a montar ahí una defensa pero estamos jodidos tío estamos muy jodidos loco es jodida la misión tío es bastante complicada la verdad que las misiones ya están siendo bastante de pararse a pensar y de hacer las cosas despacio 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 vale hay varios francotiradores 90% vale 90% vale perfecto si dispara el objetivo de rebidumores vale si le das al objetivo consigue dos acciones vale lo voy a vamos a recargar hay que tener mucha paciencia en estas misiones tío si al disparar los de rebidumores consigue el máximo de acciones vale voy a intentar hacer vale me voy a mover aquí me voy a mover aquí y voy a intentar no puedo tío no puedo porque chocaría en la pared no puedo tío no puedo tío hay que tener mucha hay que tener mucha paciencia tío mucha paciencia y suerte tío hay que tener las dos cosas paciencia y suerte ellos no van a venir la mayoría no van a venir la mayoría se van a quedar ahí esperando se queda ahí en medio vale vale ya me va a marcar este me va a marcar lo sabía tío sabía que me iba a marcar tío que muchos enemigos muchos enemigos la cosa la cosa demasiada demasiada jodida voy a intentarlo aquí abajo vale ese ahí arriba vamos a intentarlo y solo llegaría uno que me interesa tío vale bien por cien tío pues si voy a arriesgarme sin moverme y ahora podría ir al otro debería de ir debería de mover aquí y jugar y jugar ahora con las habilidades voy a jugar con las habilidades fuertemente voy a recargar tengo tres acciones vamos a intentarlo perfecto y vamos a montar ¿cuántos quedan? queda uno vamos a montar vamos a montar hay una una pequeña guardia y vamos a movernos aunque sea a la vista quiero guardar el arco para yo guardo el arco para los que están ahí a la derecha en una esquina vale lo bueno hostia tío dime que no eh no había visto que era este tío me va a dar adiós que coraje que coraje tío vale ha fallado la franco hay mucha gente muchísima gente tío que sirva tengo segunda opción pero yo esto puedo intentar voy a intentar reanimar para darle todas las las opciones y acciones al francotirador adelante no dime que le da por favor vale te pones te pones ahora en la pared ahora no quieres tío va a ser complicado tío va a ser complicado bueno nos quitamos aunque sea uno del medio hasta nunca uno dos tres ellos montan guardia vale vamos a intentar primero la granada para quitar esto no un primer movimiento aquí vamos a quitar esto de aquí vale es una locura tío está haciendo una está haciendo una locura de misión tío me la puedo jugar aquí me la puedo jugar aquí tío me la voy a jugar venga un 90% espero que le dé vale recargo tengo una acción todavía 90% perfecto no sé cuántos enemigos me quedan creo que alguno abajo uno arriba del arco tres solo ¿no? vale parece que parece que por ahora van a ser tres solo vamos a meternos ahí a ver si le diéramos 18% solo tío no vale uff venga vamos a ir cogiendo posiciones básicamente vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí marcadísimo por si se mueve creo que podemos hacerlo eso solo quedan solo quedan dos lo que no me lo que me da coraje es el del arco buena ese caído el del arco es el que me puede hacer más pupa me puede reventar hay que estar pendiente ¿vale? vale vamos a intentarlo porque así nos darían acciones ¿vale? no tengo munición vamos a recargar primero hay que recargar si o si voy a poner aquí me voy a llegar voy a hacer una locura 10% no tío voy a rezar para que cuando abra esta caja me den una acción adicional que no creo pero vale no no hay problema oh se ha pirado tío bueno espero que me ataque a este que me ataque al pesado vale perfecto y este me va a tener que atacar al pesado o se va a quedar así en cubierto vale se va a quedar se va a quedar cubierto tío que jodido tío 16% tío vamos a probarlo reventado reventado me voy a arriesgar y si me da vale voy a plantar aquí y voy a intentar reventarlo vaya aunque esa persona aunque ese último boss ya está ya está creo que si ¿no? compadre vaya misión con más tensión chaval vaya misión con más tensión ya nos queda una y creo que el boss final ya imagino vale siempre es bueno tener un franco de estas características porque tiene una habilidad que puede ganar acciones otra cosa es que luego el enfriamiento sea mayor pero debería de ponerle alguna a la franco debería de ponerle alguna habilidad de reducir el enfriamiento y así yo creo que sería bastante mejor yo creo que sí vamos a ver B6 nivel 6 la experiencia es muy poca muy baja vamos a abrir las cajitas las cajitas no nos dan a pena dar nada no es tampoco nada muy relevante vale perfecto pues vamos a dejarlo por aquí esta misión